El huracán Irma, que azotó Cuba el fin de semana antes de seguir su camino hacia Florida, causó 10 muertos en la isla. El portal Cuba Debate, que reproduce un boletín de la defensa civil cubana, indicó que siete de las víctimas fallecieron en La Habana y el resto en las provincias de Matanzas, Ciego de Ávila y Camagüey. El presidente Raúl Castro reconoció el lunes que han sido días duros para Cuba y su población y que los daños aún no se han podido cuantificar. El mandatario dijo que Irma generó severas afectaciones en viviendas, el sistema electroenergético y la agricultura. Además, agradeció las muestras de solidaridad recibidas desde otras partes del mundo. Irma, que el lunes fue degradada a tormenta tropical, se convirtió en el tercer huracán con más muertos en Cuba en lo que va del siglo, tras Dennis en 2005 y Sandy en 2012, que dejaron 17 y 11 fallecidos respectivamente.